Instinto Amateur, los otros deportes No te podían regalar y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear Quería verte de nuevo sobre el rectángulo verde Donde mueren las palabras, tu zurda le habla a la gente Mirad que pasión pelusa, apaga siempre tu puente De tácticas ya no hablo pero un concepto le doy La pelota siempre al diez, que ocurrirá otro milagro Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta Que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje Sin demasiado rompaje y sin ninguna careta Dicen que escapó este mozo del sueño de los sinjeta Que a los poderosos reta y ataca a los más villanos Sin más armas en la mano De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar Grande Vierda ¡Gracias! 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 Eres el Diego del Pueblo, eres el Diego Mundial, estalló la bombonera, cuando te ha visto jugar, eres el Diego de la doce, a la que hiciste llorar, con un gol de media cancha, con esa surda inmortal. Voy saltando en el área chica, con la manito atrevida, el número 10 madrugó al inglés y que tarde fatal, no tomo más de casa y por un mes la familia real. El número 10 madrugó al inglés y que tarde fatal, no tomo más de casa y por un mes la familia real. Soffia el vento d'Argentina, davanti agli occhi sbalancati e pieni de gran esperanza. Muy timido, Diego era un bambino Muy timido, giocava a calcio En su hogar, Lurido Y su padre lo guardaba Y el futuro ya vedeva Napoli, Berlusa No sé lo que quieren de vos Tus enemigos se muerden Tu gente no te cuestiona, no se resiente Te espera con un grito caliente Es verdad que el Diego es lo más grande que hay Es nuestra religión, nuestra identidad Quiero que siga jugando para toda la gente La mejor surda No queda en duda Maradona no es una persona cualquiera Es un hombre pegado a una pelota de cuero Y en el don celestial de tratar muy bien al balón Es un guerrero Es un ángel y se le ven las alas heridas Es la Biblia junto al calefón Y en un guante blanco calzado en el pie del lado del corazón Si yo fuera Maradona Si yo fuera Maradona Viviría como él Si yo fuera Maradona Frente a cualquier portería Si yo fuera Maradona Nunca me equivocaría Si yo fuera Maradona Perdido cualquier lugar La vida es una tombola De noche y de día La vida es una tombola Y arriba y arriba La vida es una tombola La vida es una tombola La defensa es desforzada La voz antecaparida El guardián es batida Penalti Dos y Más ni un más Puy La vida es una tombola Grito en toda la patria Silencia los cañones del altivo pirata Pibe de oro aún existe Es tu tatuaje estar No se borra lo que hiciste Tu barco partió Y mil guerras vos venciste Sos el capitán De mis días más felices Con la sonrisa de pibe Con el brazo guerrillero Y el corazón de arrabal La surdita etemoniada Y el martillo en el carguero Cada día te quiero más No hace falta Más que entrecerrar los ojos Para verte, gametear Olé, 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 olé Olé, 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 olá, mamá Para verte, te ganas metear Instinto Amateur Los otros deportes